¿Deseas compartir una nota pero no sabes cómo? Pues no te preocupes, entonces quédate en este video. En esta ocasión te voy a enseñar a cómo compartir notas en iPhone. Muy bien, para ello lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a la aplicación de notas. Ahora vamos a ubicar la nota la cual deseamos compartir con nuestros amigos. Muy bien, en este caso yo voy a compartir esta nota. Ahora lo que tenemos que hacer es dirigirnos a la parte superior derecha y aquí vamos a dar un clic en el primer icono que nos aparece, es decir, la flechita. Entonces aquí en la parte inferior vamos a observar varias aplicaciones en las cuales nosotros podemos compartir nuestra nota. Entonces yo voy a compartir mi nota, por ejemplo, en Instagram, en este caso. Y aquí pues ya nos sale la opción para compartir como reel, publicación, historia o mensaje. En este caso vamos a poner como reel. Aquí si quieres puedes dar una pequeña descripción. Sí, y ya lo único que tenemos que hacer es dar un clic en donde dice compartir. Ahora ya se está publicando y listo. Así de fácil y sencillo podemos compartir nuestras notas. Y si deseas pues lo puedes hacer, como ya te mencioné, en cualquier otra aplicación. Eso sería básicamente todo. Si tienes tal vez alguna duda o pregunta, déjamelo saber en la cajita de los comentarios. Sin nada más que decir, hasta la próxima.